Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Previo a dar inicio quisiera solicitarles muy amablemente mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para tener una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería, esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. En el marco del día para la eliminación de la violencia contra las mujeres estaremos realizando distintas actividades a lo largo de la semana. La violencia de género representa una de las muestras más contundentes de desigualdad que existe todavía entre mujeres y hombres. Violencia con sus múltiples rostros y manifestaciones siguen estando presentes. Estas charlas y actividades que hemos diseñado representan un recurso que ponemos a su disposición para la prevención y la promoción de una sociedad más justa y equitativa. Antes de iniciar quisiéramos indicarles que mientras se realice la charla ustedes podrán ir anotando en el espacio de chat sus preguntas y nosotras nos encargaremos de ir tomando notas para que en el momento en que finalice la presentación de las personas facilitadoras puedan darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. El día de hoy nos acompañan dos personas, un expositor y una expositora que forman parte de Efecto Boomerang. Efecto Boomerang está compuesto por un equipo de consultoría cuyo conocimiento permite crear soluciones empresariales integrales y diversas, enfocándose en la innovación de procesos y en el crecimiento de las organizaciones en sus diferentes niveles. Desde la comunicación estratégica efectiva hasta la gestión del talento humano. Sin más preámbulo, les quiero presentar a las personas que nos acompañan esta noche. Nos acompaña Natalia Aguilar, ella es psicóloga, feminista y consultora en Derecho Humano Sostenible, en Estrategia Empresarial, Desarrollo Comunitario, Formación de Emprendimientos, Igualdad de Género y Diversidad en Inclusión. Es especialista en formulación, ejecución y evaluación de proyectos, gestión de alianzas, planificación estratégica con públicos de interés y desarrollo de estrategias de desarrollo humano y empoderamiento, docente universitaria y confidencista nacional e internacional. Ha trabajado con más de 30 empresas y 15 comunidades sin formación de liderazgos, desarrollo comunitario, diagnósticos de derechos de género, estrategias de igualdad e inclusión laboral y competitividad empresarial. Buenas noches Nati, bienvenida. Buenas noches. También queremos presentarles a Fernando Araya, es especialista en desarrollo humano, masculinidades y recursos humanos, amplia experiencia de trabajo en temas de masculinidad, igualdad de género y cultura organizacional. Es consultor en empresas comerciales de servicios y de construcción en la creación y el fortalecimiento de los procesos de recursos humanos. Facilitador de procesos formativos, diagnósticos, de capacitación y de intervención en adolescentes y adultos. Es líder y facilitador en proyectos para clientes como Uber, Banco de Costa Rica, Abus Vascular, InfoCop, Geeks, Micae, Amazon, Atlas, Green Hour Energy, Walmart, entre otros. Hola, Fernando. Bienvenido. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Bien, sin más los dejo con Fernando y con Natalia que ellos estarán facilitando el tema de esta noche. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Ya Ivania nos ha hecho el gran honor de presentarnos. De todas maneras, pues, agradecerles este espacio, esta invitación. Esperamos que sea de mucho provecho para las personas que están directamente conectadas el día de hoy y quienes nos verán cuando esta charla sea colgada en algún sitio de acceso público para quienes no pudieron, pues, conectarse el día de hoy. La charla que tenemos el día de hoy es, digamos, no a la violencia contra las mujeres, acciones para eliminarla. Y pretende ser un espacio que nos permita acercarnos al tema de violencia contra las mujeres. Es un tema alrededor del cual hay muchos mitos, hay desinformación, hay preguntas que tenemos que a lo mejor no hemos logrado resolver, pero sobre todo hay mucha estadística y hay una incidencia muy, muy fuerte que está afectando a ese 50% de la población que tenemos en nuestro país y que tenemos también en el mundo y con lo cual, pues, es un tema muy importante a visibilizar. Mi nombre es Natalia Aguilar Céspedes, los voy a acompañar en este espacio. Voy a ir adelantando eso, los vamos a acompañar también mañana en otro espacio que vamos a tener al respecto y es un honor y un placer estar acá para compartir con ustedes el día de hoy. Tal vez le doy la palabra a Fernando también para que nos pueda brindar las palabras de bienvenido. Muchísimas gracias Natalia. Sí, es un tema que, bueno, tan importante es que hubo que hacer un día especialmente para sensibilizar en torno a este tema y no solo es un día, sino que es el día más importante que hay en cuanto al movimiento en pro de derechos de las mujeres. Y bueno, lamentablemente hay muchas veces un gran desconocimiento y queremos aportar esta tarde, esta noche a que las personas que nos están viendo, como bien decías, en vivo o que accedieron al video posteriormente, se den cuenta y valoremos y nos demos cuenta realmente de la dimensión que tiene esta problemática y cómo afecta a las mujeres. Entonces, que sea de provecho y bueno, empecemos de una sola vez. Muchas gracias. Ya Ivana también adelantó, pero queríamos contarles sobre Efecto Boomerang. Somos una empresa que nos dedicamos a acompañar y asesorar a otras organizaciones públicas, privadas, de cualquier tamaño, a personas individuales también y grupos que deseen trabajar sus estrategias de inclusión. Y dentro de esas estrategias de inclusión, el tema de igualdad de género es definitivamente una de las principales banderas que tenemos por convicción y también por las labores que realizamos desde Efecto Boomerang y pues les invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Queremos iniciar preguntándonos por qué existe el 25 de noviembre y ya Fernando algo, vamos a ver como esta fecha en específico, ya Fernando nos adelantó algo que tiene que ver con ha sido tan importante, ha sido tan fuerte la incidencia de la violencia contra las mujeres que se hizo necesario a través de un montón de situaciones históricas, a través de un montón de brechas, desigualdades y otras formas de violencia que hemos experimentado las mujeres, se hizo completamente necesario poder sacar un día en específico para reivindicar este tema, para sensibilizarnos, para darnos cuenta e informarnos de cuál es la realidad que vivimos las mujeres, en el continuum de nuestra vida, porque ahorita lo vamos a ver, la violencia está presente desde que somos niñas, en muchas ocasiones desde que estamos en el vientre y nos acompaña, inclusive casi que hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, es realmente un tema de altísima relevancia, es un tema que toca, que vivan muy sensibles, no solo de las personas que son víctimas de una situación de violencia, sino también de las sociedades, porque al final este es un tema que más allá de lo que pasa dentro de los hogares, que a veces nos imaginamos, claro, es que puertas para adentro, no podemos controlar lo que pasa, es un tema que realmente tiene que ver también con violencia estructural, tiene que ver con cuestiones que pasan en instituciones, cuestiones que pasan a nivel macrosocial, y por supuesto también cosas que pasan dentro de la privacidad de los hogares. El 25 de noviembre o la erradicación de la violencia contra las mujeres tiene como base que estamos hablando de una situación en la cual hay un contexto social importante que tenemos que tener en cuenta. Hemos sido socializadas y socializados, tanto los hombres como las mujeres, dentro de una cultura que en muchas ocasiones, por no decir en todas, prioriza lo masculino, en la cual la figura de lo femenino se degrada, en la cual la figura de lo femenino es menos valioso, está en una posición más bien de subordinación en comparación a una figura masculina, esto en los diferentes ámbitos de la vida, y todo esto va generando una noción de lo que son las mujeres y de lo que son los hombres, y por tanto de que esa mujer o ese hombre podría recibir ciertas formas de violencia, podría recibir un trato diferenciado, podríamos darle unas oportunidades distintas también. Entonces es muy importante que entendamos que la violencia contra las mujeres no es algo que es independiente, sino que es realmente un fenómeno social que tiene como contexto una serie de desigualdades, y una serie de retos y brechas que históricamente hemos tenido las mujeres en mayor desventaja que los hombres. Otra cosa importante de por qué el 25 de noviembre es lo que les decía hace un momento sobre que al final las diferentes formas de violencia acompañan y afectan a las mujeres en el continuum de su vida, desde el vientre hasta la muerte, como les comentaba. Es importante también resaltar que la violencia contra las mujeres es aprendida. Muchas veces, y esto podría sonarnos a lo mejor un poco ilógico, pero hemos escuchado muchos comentarios al respecto, tiende a pensarse que hay variables biológicas que causan, por ejemplo, que los hombres sean más agresivos, que la violencia contra las mujeres tendría algo biológico, algo químico, algo innato, algo con lo cual ya venimos de alguna manera programados o programadas para curva. Sin embargo, no es así. La violencia contra las mujeres, y en general las violencias, pero lo que nos compete el día de hoy es la violencia contra las mujeres, es un fenómeno que se aprende a través de canales formales de la educación, por ejemplo, pero también a través de canales informales, a través de un chiste, a través de un meme, a través de un comentario, a través de algunas otras formas más sutiles que veremos, de hecho, en la charla de mañana, que expresan este proceso de aprendizaje. También es importante contextualizar que cuando hablamos de violencia contra las mujeres nos referimos a una forma de violencia en la cual las personas que perpetran esa violencia o que cometen esa violencia son, en su altísima mayoría, hombres. Por lo general, más de un 90% de las personas agresoras en casos de violencia contra las mujeres son hombres que, bajo este contexto que les decía y bajo este aprendizaje, consideran que esa mujer o esas mujeres pueden ser o deben ser sujetas de violencia. Y también es muy importante entender que cuando hablamos de violencia contra las mujeres estamos hablando de una forma de violencia que afecta a esas mujeres por el simple hecho de ser mujeres. no tiene que ver con una bala perdida en un, digamos, en alguna situación, algún encuentro delictivo, no tiene que ver con que por un descuido una mujer murió, no tiene que ver con otras variables a las cuales se vinculan algunas otras formas de violencia o homicidios, muertes y demás, sino tiene que ver con la condición de ser mujer dentro de una sociedad que ha estado aprendiendo que ser mujer significa algo en particular. Y por eso es que se generan estas formas de violencia y por eso es que se dice vamos a tener un día en particular para conversar sobre este tema y para trabajar en erradicar este tema más allá de eso. La violencia contra las mujeres, y esto es importante, no digo violencia contra la mujer porque de hecho es un proceso que ha ido en movimiento, entendiendo que no existe un único modelo de mujer. Muchas veces pensamos en mujeres blancas, heterosexuales, citadinas, con cierto nivel económico a lo mejor o de pronto con el tema de violencia contra las mujeres nos imaginaríamos a una mujer con baja educación, de una zona rural, de cierta edad, de cierta etnia, de cierta nacionalidad y lo cierto es que la violencia no va a determinar o a distinguir entre qué tipo de mujer es esa mujer porque todas las mujeres podemos ser y somos víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida, de cualquiera de los tipos de la violencia que existen. Entonces, hablar de violencia contra las mujeres nos permite visibilizar que hay muchas mujeres diversas con muchísimas características demográficas e historias de vida distintas que pueden o son víctimas de violencia. Entonces, nos permite integrar un poco más esta diversidad de mujeres y entender que es un fenómeno realmente muy, muy amplio. Y al final, como cualquier otra forma de violencia, es una forma de ejercer poder o control, en este caso, contra las mujeres. O sea, al final no se trata la violencia contra las mujeres de si hay algo diferente en el cerebro de la persona que emitió la violencia o si hay ciertos patrones de comportamiento o si hay, les digo eso porque muchas veces tendemos a justificar que la violencia se da por cuestiones individuales porque esa persona tenía esa tendencia a ser violenta contra las mujeres, pero lo cierto es que lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres es poder, es control. Y es esto que socialmente se ha dicho, que podemos tener control y podemos tener poder sobre las mujeres y respecto a las mujeres. Entonces, al final, hablamos de estas relaciones de dominación de alguna u otra forma. Esto no lo podemos olvidar porque es importante. Si no trabajamos en la raíz de ese poder o ese control, tal vez va a ser un poco más complicado poder erradicar las diferentes formas de violencia que tenemos. Y otra cosa muy importante es que las personas hemos desarrollado a lo largo de la historia diferentes mitos y algunos juicios previos sobre la violencia contra las mujeres para poder comprenderla. Y esto yo siempre menciono que tiene que ver con que es una cosa tan fuerte, es un fenómeno social tan doloroso que de alguna manera hemos ido buscando algunas formas de, digamos, compensar el impacto de lo que implica situaciones de violencia tan fuertes como las que viven las mujeres. Y ahí tenemos mitos, no me voy a detener demasiado en esto, pero de muchísimas formas, yo les comentaba hace un momento, ¿será que pensamos que son solamente cierto tipo de mujeres las que reciben alguna forma de violencia? ¿Será que nos enfocamos en quién es la persona que emite la violencia y sus condiciones o variables psicológicas o historias de vida o demás? ¿O pensamos que solo hay cierto tipo de personas que son abusadoras o que son violentas hacia las mujeres? A veces tenemos mitos respecto a la importancia, no, es que eso realmente es muy poco, no, la estadística es realmente muy baja, esa cantidad de casos no es significativa para todas las mujeres que hay, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Es algo muy puntual, pasa muy adentro de las casas de las personas y a lo mejor ni siquiera tenemos cómo darnos cuenta. Entonces, es importante, y esta es una de las primeras herramientas que vamos a revisar el día de hoy, desde ahora, es que es importante que vayamos a zarandear un poco cuáles son los mitos personales que tenemos. ¿Qué creemos en relación con la violencia, de la violencia contra las mujeres? ¿Qué creemos respecto a los hombres y qué creemos respecto a las mujeres y a los roles y las relaciones que tienen entre ellos y ellas? Y a lo mejor empezar por identificar cuáles pueden ser esas creencias y luego darme cuenta si son mitos o no, es una excelente herramienta de empezar a trabajar para erradicar la violencia, disminuir, prevenir también la violencia contra las mujeres. Tal vez no nos damos cuenta, pero algunos o algunas de nosotras podemos estar emitiendo alguna forma de violencia, tal vez más sutil, que de nuevo, ya las veremos con más detalle mañana, pero vale la pena preguntarnos por nosotros y nosotras mismas y hacer una revisión interna de estas creencias y mitos y zarandearlas un poco. Y también, así como hablamos de mujeres, en el sentido de que queremos integrar la diversidad de mujeres que vemos en el país y en el mundo, hablamos de violencias también, no solo de violencia, porque existen diferentes manifestaciones, existen diferentes categorizaciones que nos hacen ver que, y sacarnos el mito que es muy común, de que cuando hablamos de violencia contra las mujeres nos referimos únicamente a violencia física que perpetra la pareja de esa mujer. Y pensamos que eso es todo lo que caracteriza la violencia contra las mujeres. Y no, tenemos violencia desde el espacio más íntimo, que es en el hogar, con la pareja, o violencia intrafamiliar, hasta espacios muy, muy públicos, como es la violencia política, la violencia cibernética también, y otras formas de violencia que experimentamos las mujeres, sutilmente, y algunas no sutiles del todo, en otros espacios menos privados que la casa, pero menos públicos, por ejemplo, que el ciberespacio. Y ahora, pues, veremos algunas de estas manifestaciones, de estas diferentes formas de violencia. Y algo importante también, ¿por qué el 25 de noviembre? Es porque hemos creado como sociedades, no solo en nuestro país, sino en el mundo, un fenómeno de invisibilizar, de tolerar, y también en muchas ocasiones de impunidad, de la violencia contra las mujeres. Entonces, muchas veces hay temas que ni siquiera se posicionan, o no entendemos que son violencia contra las mujeres. A veces pasan y lo toleramos, y este es un caso muy específico, por ejemplo, del acoso sexual callejero, que claro, ahora tenemos una ley para trabajar este tema, pero hasta antes, y todavía se escuchan muchos comentarios, pensamos que eso no es una forma de violencia. Y el hecho de decir, eso no es, y no está tan mal que pase, es una forma de tolerar que esta forma de violencia ocurra. Y la impunidad, que muchas veces, pues, no depende de nosotras y nosotros, pero sí que es un fenómeno más estructural, en el cual todavía vean, por ejemplo, los titulares de las noticias cuando existe un femicidio, los comentarios de las personas cuando existe un femicidio también, donde, pues, no vemos la necesidad de visibilizar el tema tal cual, y de que haya una consecuencia apropiada por una situación de esa naturaleza. Muchas gracias, Natalia. Bueno, creo que a estas alturas ya esta diapositiva la tenemos mucho más clara, porque hablamos de violencias contra las mujeres en Costa Rica. Y también creo que si nos ponemos la mano en el corazón y escuchamos con atención lo que Natalia ya nos explicó, creo que la mayoría de nosotros ya podría tener una gran claridad de lo fuerte que es este tema y el problema tan grande al que nos enfrentamos. En realidad, nosotros hablamos que esto es una epidemia, es una epidemia de violencia contra las mujeres que tenemos en nuestro país. Pero por si acaso no fue suficiente, aquí queremos contarles algunos de los datos que nosotros tenemos, haciendo la salvedad de que algunas de las violencias, de las problemáticas de tipo de violencia que tenemos en Costa Rica son las... Una de las principales es la violencia intrafamiliar, que tiene muchas manifestaciones y lo vamos a ver ahora más adelante. La violencia sexual también, como lo vemos ahí, reflejada de muchas maneras, pero la violencia sexual extrafamiliar y muchas veces también intrafamiliar, porque sucede. Explotación sexual comercial, la trata de mujeres, es un problema que muchas veces pasa invisibilizado, pero que sucede y sucede en un número bastante alto. La violencia en medios de comunicación, los titulares que se suceden, ¿verdad? Día a día, semana a semana, cada vez que hay un femicidio en algún momento, hostigamiento sexual y el acoso sexual callejero. Pero quizás el problema más grande que tenemos en el país es una falta de estadísticas. Hace falta todavía que en algunas de las violencias se hagan esfuerzos constantes, sistemáticos de medir esas violencias y lo vamos a ver ahora. Pero un ejemplo, como lo mencionaba ahora, era el acoso sexual callejero. Veamos, por ejemplo, en femicidios. Este es un dato muy interesante, porque saben que para el 2019 se tenían mencionado nada más 16. ¿Qué es lo que sucede con los femicidios? Que el número de femicidios es mucho más alto. Pero el tiempo que se lleva para hacer la investigación, para lograr, para que estos datos son basados en el observatorio de género del organismo de investigación judicial de la Corte, digamos, de la Corte de Suprema de Justicia, que ellos para poder llevar, para poder decir, ok, si es un femicidio o un femicidio ampliado, tienen que llevar a cabo la investigación y poder llegar hasta el fondo. Entonces, no todas las muertes de mujeres que podrían catalogarse como femicidio realmente está sucediendo. Y esto tiene que ver también con un problema en el sistema que conlleva, que ya lo sabemos, la saturación que muchas investigaciones nos llevan a su final. Entonces, en el 2019 hay un total de 16 femicidios. Sin embargo, este es el dato oficial, pero si, por ejemplo, ustedes se van a páginas de organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres, los números tienden a ser más altos, porque hay homicidios de mujeres que, aunque no se han contabilizado formalmente, se sabe que muy probablemente o van a responder a un femicidio y a un femicidio ampliado. El femicidio, de acuerdo al artículo 21, es la muerte de una mujer en manos de su pareja, ¿verdad?, legalmente conformada. Y, en cambio, el femicidio ampliado incluye la muerte de una mujer en manos de hombres que no necesariamente son su pareja. Y, además, casos de, por ejemplo, el caso de Allison, que ha sido uno de los más vistos en medio, ¿verdad?, que es un femicidio porque a Allison la mataron simplemente por ser mujer. A ella no la mataron para robarle nada, a ella no la mataron para secuestrarla y después hacerse de su dinero ya. La mataron simplemente por ser mujer y por querer abusar de su cuerpo, de su realidad como mujer, y ahí falleció. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de casos que han entrado a la Fiscalía Penal de Adultos por concepto de una ley que se tuvo que hacer, y yo siempre digo el siguiente ejemplo, cuando yo trabajo bastante con hombres y los hombres muchas veces dicen, pero ¿por qué hay una ley que penaliza la violencia contra la mujer y no hay una ley que penaliza la violencia contra los hombres? Yo siempre les digo lo siguiente, yo les digo, es que no habría existido ninguna ley, pero eso es como el semáforo en rojo, ¿verdad? O sea, todos nosotros y todas nosotras sabemos, y mi hija que tiene cuatro años lo sabe, que el semáforo en rojo se para y no se pasa. Pero ¿cuántos de nosotros y cuántas de nosotros vemos todos los días personas que se salta del semáforo en rojo? Entonces hubo que inventar una ley para sancionar a las personas que se salta del semáforo en rojo. Igual es con esto. No debería existir una ley que proteja a la mujer, pero cuando vemos que los datos son tan fuertes que hay tantas mujeres que están sufriendo violencia, se hace necesario que haya una ley específica de penalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver los datos, como ustedes pueden ver, los números tal vez no están tan claros, pero podemos ver que son miles de casos cada año y que incluso hay una tendencia, digamos que el 2017 fue un año que estuvo a la baja, pero la tendencia es que va aumentando año con año, ¿verdad? En daño patrimonial, amenazas contra una mujer, ofensas a la dignidad, incumplimiento de alguna medida de protección y maltrato, ¿verdad? Entonces vean cómo sí son constantes las denuncias. De hecho, para el año pasado tuvimos más de 25.000 denuncias de mujeres que fueron agredidas o que están siendo agredidas por su pareja o por otro hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de delitos sexuales, vean la cantidad de delitos sexuales que es de denuncias, ¿verdad? Siempre hay un subregistro, pero la cantidad de denuncias que se hacen, que se tienen año con año relacionadas con alguna situación de abuso sexual, ya sea relaciones sexuales con personas menores de edad, violación, abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces, difusión de pornografía o abusos sexuales contra personas mayores de edad. Y como ustedes pueden ver, lamentablemente, la mayoría son personas menores de edad quienes están siendo víctimas. Pero cuando nos vamos, entonces, a segregarlo por sexo, nos damos cuenta que de las personas ofendidas, o sea, quienes reciben la violencia sexual, el 88% son mujeres y un 12% son hombres. Mientras que las personas imputadas, el 94% son hombres y solamente un 6% son mujeres. Entonces, de acuerdo a estos datos del Observatorio de Violencia de Género, no podemos negar que son las mujeres las más victimizadas en violencia sexual y que somos los hombres los ofensores principales ante esta situación de violencia. Ojo que yo no estoy diciendo, y vean la diferencia, yo no estoy diciendo los hombres son los que no. Estoy diciendo de quienes ofenden, de quienes cometen el delito, la mayoría, pero es que es una mayoría apabullante, son hombres. Cuando vemos, por ejemplo, llamadas al sistema 911, que son los incidentes y consultas que se hacen por violencia intrafamiliar y de pareja, podemos ver la cantidad de incidentes que entran, ¿verdad? Solo en el 2016, que es el último año en el que registro, 1.175.412 preguntas o llamadas relacionadas con estas. En cuanto a lo que es violencia de género, o sea, una respuesta inmediata que implica acción policial, 91.444, dividan eso entre 665 y nos cuentan más o menos cuántas por día, ¿verdad? consultas transferidas al INAMO, 7,685. Esas transferidas al INAMO quiere decir que no son de respuesta inmediata, pero que requiere o que probablemente va a terminar en denuncia. Entonces, vean, por ejemplo, el porcentaje de llamadas. El 7,8% de las llamadas que recibe el 911 están relacionadas con el tema de violencia de género. Y cuando hablamos de solicitud de medidas de protección, en cuanto a lo que se refiere a violencia doméstica, veamos también la cantidad de medidas que se piden. Estas son por año. Entonces, aquí podemos ver, al final el número más importante es la línea anaranjada que tenemos ahí en medio, que son cuántos casos entraron en un año. Son 51,793. Nuevamente, si nosotros hacemos el ejercicio de dividir eso por día, son, o sea, cuánta cantidad de casos por día se están recibiendo, cuántas solicitudes de medidas de protección se están recibiendo, ¿verdad? Arriba tenemos una línea que es gris y que eso se refiere a cuántos casos se terminan, o sea, cuántos casos se logran cerrar durante el año. Pero aquí lo más importante es cuántas denuncias, cuántas solicitudes de medidas de protección se están teniendo. Y esas medidas, esas solicitudes de medidas de protección, recordemos que cualquier persona las puede hacer. Y es una de las malinterpretaciones que se ha hecho de la ley. En cuanto a medidas de protección, cualquier persona puede solicitar medidas de protección hacia otra persona. Pero, en este caso, en cuanto a personas agresoras, presuntas personas agresoras, porque aquí no hay un delito, sino que hay una solicitud de medida, de alejamiento, en el 2019, el 79% eran hombres y el 21% mujeres. Y en cuanto a víctimas, el 80% son mujeres y el 20% de hombres. Recordemos, y aquí es donde se vuelve complicado, donde decimos que hace falta datos, porque medidas de protección, se le puede pedir perfectamente un vecino a su vecino, porque hay alguna situación de amenaza, o puede ser referido a pareja. Entonces, vean cómo hace falta poder tener un poco más disgregados los datos para tener una claridad real de cuál es el panorama. Sin embargo, ustedes no me van a poder negar que el panorama es bastante desalentador y bastante oscuro, sobre todo, hacia las mujeres, como lo hemos venido hablando. Y cuando hablamos de acoso sexual callejero, la última investigación, que es, digamos que es bastante vieja, podríamos decirlo, que es del año 2017, es de la Universidad de Costa Rica, encontraron que hasta el 70% de las mujeres dijeron haber sido acosadas sexualmente en las calles durante el último año, durante el último año, ¿verdad? Perdón, si Natalia me hace la corrección de que el estudio del 2015, o sea, es todavía mucho más viejo, ¿verdad? Entonces, falta una actualización de datos. En cuanto a hombres, digamos, el porcentaje andaba rondando el 30, 32%, pero vean que en mujeres es muchísimo más alto y como les digo, eso es nada más en el último año. Sin duda, y nosotros que hemos llevado a cabo talleres, hacemos esta pregunta, yo no me he encontrado un taller donde una mujer levante la mano y diga, yo nunca he sido acosada sexualmente en la calle. Podríamos decir que hay un gran subregistro relacionado con este tema y con otro, ¿verdad? y aún así, como les decía, queda pendiente muchísimas de las violencias que no hemos podido mencionar aquí y que no hay estadísticas y que no se miden constantemente y una de esas es, por ejemplo, la violencia secundaria, la victimización secundaria, que es cuando una víctima de violencia familiar o alguna otra violencia también acude a una institución, una comisaría, un hospital, un juzgado, el trabajo, etcétera, o algún profesional buscando ayuda, buscando que se le dé un apoyo ante la situación de violencia y habitualmente ocurre que en esas instituciones o esos profesionales impregnados con los mitos que vimos más atrás y obviamente poco informados sobre el tema y que además han sido socializados en nuestra sociedad de la que hablábamos más atrás, incurren en conductas que en vez de ayudar convierten a la persona por seguridad en víctima. En la mayoría de los casos esta victimización implica culpa para la víctima. El ejemplo más cotidiano que se utiliza es ¿y usted qué hizo para provocarlo? ¿Usted cómo andaba vestida? ¿O usted andaba sola caminando a esa hora de la noche? Entonces ese tipo de preguntas, ese tipo de comentarios es una forma de violencia porque lo que hacen es culpabilizar a la víctima de algo de la que la persona nunca tuvo una responsabilidad. Y adicionalmente a lo que Fernando nos cuenta, esto es la realidad, tal vez no es una estadística, tal vez no es un número, pero es la realidad que las mujeres sufren, vivimos en nuestro país, como lo decía, ante la institucionalidad, pero a veces no es en una institución o con alguna persona experta, digamos, o algún profesional, alguna profesional, a veces yo voy a contarle a alguna persona de confianza de mi familia, algún amigo o amiga, alguna persona colega del trabajo y esa persona también me hace esas preguntas, esa persona también pone en duda qué tanto peso o qué tanta culpa tuve para que esa situación se diera, qué tanto lo propicié, si no vi las alertas, esas alertas que hubo previas para esta situación. Entonces, aquí habría una segunda herramienta muy importante que es preguntarnos qué tantas herramientas tenemos para atender si una situación de alguna forma de violencia, las que son más cotidianas y solapadas o normalizadas o las que son pues mucho más evidentes y a lo mejor pues no son tan explícitas ante nosotros y nosotras, qué hacemos cuando hay una situación de este tipo y tal vez no que llegue la persona a hablar conmigo, qué hago yo cuando veo una noticia sobre alguna situación de violencia contra las mujeres, aunque no esté hablando con esa mujer directamente, mi cerebro trabaja en rol de victimizar a esa mujer, en cuestionar a esa mujer, entonces es muy, muy importante entender que esta situación causa no solo esta reutilización y todas las consecuencias personales que experimenta la persona víctima en este caso, sino también hace que haya cada vez más su registro, si yo considero que me van a hacer, no considero, sé porque ya lo han hecho, X cantidad de preguntas me van a cuestionar, me van a culpar a mí, con qué ganas, verdad, muy coloquialmente, con qué deseos yo voy a ir a colocar una denuncia, con qué deseos voy a ir a conversar de esto con alguien más, pero entonces creo que es muy importante también de este subregistro que Fernando nos hablaba, anticipar y entender que estos datos que estamos viendo hoy que son realmente muy fuertes, pueden ser muchísimos más de los que están reflejados formalmente en la estadística a causa de este concepto específico que estamos viendo. Vamos a ver esto un poquito más rápido porque lo vamos a revisar en la charla de mañana, algunas manifestaciones de la violencia, de las violencias contra las mujeres. Vimos los diferentes tipos de violencias o varios de esos tipos, pero las manifestaciones o la forma en que se llevan a cabo, se hacen conductualmente, pueden ser realmente muy, muy, muy variadas. Y como yo les decía al inicio, tendemos a pensar que cuando hablamos de violencia contra las mujeres es violencia física, golpes, empujones, cachetadas, pellizcos, el femicidio propiamente, ¿verdad? Que es la manifestación o la forma más grave de violencia física hacia las mujeres y demás. Pero existen otras formas que a veces quedan invisibilizadas como las formas de violencia o la manifestación que tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿verdad? Y que aquí van desde las formas de violencia más graves como los abusos sexuales, violaciones y demás, pero también otras que se normalizan como este acoso callejero, como les decía a un inicio, compartir un chiste, compartir una imagen, compartir un meme, qué pasa con la explotación de la imagen de una mujer en un medio, en algún periódico, en algún canal televisivo, en algún programa, también eso constituye violencia sexual. Está la violencia psicológica que es la que se nos pasa un poco más por desapercibida y muchas veces no tenemos las herramientas para saber si la estamos ejerciendo o si estamos siendo víctimas de una situación de este tipo en la cual hay amenazas, donde hay invisibilización, donde hay chantaje, manipulación y esto nos puede sonar mucho de relaciones de pareja, pero definitivamente no es lo único. En espacios laborales, por ejemplo, hay negación del valor que las mujeres aportamos a los diferentes espacios, puede haber este chantaje, puede haber esta manipulación, entonces realmente nos permite salirnos de la caja de la idea que tenemos de que es violencia física y violencia ejercida desde la pareja de esa mujer. También tenemos formas de violencia que se manifiestan patrimonialmente, que es cuando hablamos de los bienes que tiene una persona, de los recursos económicos que tiene esta persona, de cómo podemos jugar mucho sobre todo y aquí entra el tema del dinero como un tema muy muy fuerte para presionar a una mujer, para mantener a una mujer en chantaje, para generar cualquier tipo de objetivo que tenga la persona que está violentándole en este momento y esta además se pasa mucho más por desapercibida porque no nos imaginamos que el hecho de que me destruyan un objeto personal el hecho de que me dañen mis matas de la casa tal vez no lo consideramos como una forma de violencia pero sí que termina siendo y es una también de las más comunes que ocurren. Las que les decíamos más solapadas o lo que llamamos más formas de microviolencia y micromachismo nos vamos a ver en la charla del día de mañana entonces ojalá que de hecho se puedan conectar porque estas se nos pasan realmente sin darnos cuenta y puede ser que muchas veces nosotros y nosotras mismas las estemos ejerciendo. Y también tenemos la violencia desde lo estructural que estamos hablando de violencia simbólica cómo construimos esto que les decía los titulares para los noticieros cómo construimos una noticia cómo construimos una historia también cómo construimos la historia de nuestro país y cuál es el rol de las mujeres dentro de ese espacio la brecha salarial por ejemplo que en nuestro país es de hasta 17% o sea las mujeres ganamos en Costa Rica hasta 17% menos que los hombres por el simple hecho de ser mujer y por supuesto como el tema económico mueve el mundo eso es una forma de violencia no es lo mismo para una mujer contar con menos salario que para un hombre y toda la ventana de oportunidades que podría abrir el tener la misma remuneración y el mismo valor la misma valoración también a esos puestos el trabajo doméstico no remunerado y el cómo no se visibiliza todo lo que aporta a la economía de un país lo que aporta a la estabilidad de un país ese trabajo que hacen de manera no remunerada las mujeres en sus hogares entonces vean que hay una amplia gama de formas en que se manifiestan estas violencias y la tarea es ir visibilizando cada vez más esas que hemos normalizado comúnmente y que todavía pues son muy muy cotidianas y que ocurren realmente generando impactos importantes en las mujeres en nuestro país y en el mundo y bien como nos vamos acercando un poco hacia el final de este espacio queríamos conversar algunas herramientas para abordar la violencia contra las mujeres y para apoyar en este proceso de eliminarla también entendiendo este es un fenómeno como decía al inicio donde el contexto es muy fuerte donde tenemos décadas de décadas de décadas de venir arrastrando esta situación y los aportes que podamos hacer como personas individuales no tenemos que sentirlos como si fueran realmente mínimos si cada una y esto podría sonar de pronto trillado para algunas personas pero definitivamente no lo es si cada una de las personas asumieramos el compromiso de usar estas sencillísimas herramientas que podrán parecer algo demasiado fácil pero que al implementarse en el día a día podemos realmente generar una importante incidencia en este tema si cada una y cada una lo tomáramos en consideración estuviéramos conscientes todo el día para poder utilizar estas herramientas realmente muchas de las diferentes formas de violencia que experimentan experimentamos las mujeres podrían empezar realmente a reducirse numéricamente y también los impactos que generan entonces ya vimos la primera fuera de estas que tiene que ver con revisar cuáles son nuestras propias creencias y posibles mitos respecto a la violencia contra las mujeres y la segunda revisar cuál cuáles son mis herramientas con qué cuento a la hora de escuchar y dar una opinión o atender o acompañar a una persona a una mujer en una situación de violencia y si será que yo estoy replicando algunos elementos de esta victimización secundaria que les comentábamos la siguiente herramienta que no es definitivamente una herramienta solamente para hablar de el tema de violencia contra las mujeres pero que es fundamental es que sigamos trabajando en fortalecer nuestra escucha empática porque en el caso de que sea una forma de violencia que a mí no me gusta hablar de si es grande o pequeña ¿verdad? porque al final el impacto que una violencia tiene en una mujer es muy dolorosa es realmente impactante es negativa para ella y no podríamos decir acá cuál es más fuerte si esta que le hayan hecho este comentario o que le hubiesen acosado sexualmente o que le hubieran gritado en la calle alguna palabra ¿verdad? entrar en ese juego es innecesario porque al final lo que es innecesario también es esa manifestación de violencia entonces aplicar esta escucha empática que se basa en poder revisar estos mitos y demás para que mi respuesta hacia la otra persona sea lo más acompañadora posible que sea lo más cálida posible y que pueda tal vez no tengo la mejor de las respuestas en ese momento tal vez me quedo un poco paralizado o paralizada ante la situación pero siempre fortalecer esa escucha va a ser una gran estrategia para poder acompañar una situación de este tipo es importante también se los decíamos hace un rato evitar la re-victimización muchas veces este tema nos genera dudas nos genera curiosidad queremos entender cómo fue la forma de violencia qué sintió la persona qué pasó específicamente y es lo que les decía al inicio que desarrollamos estos mitos creencias para poder entender que una situación de tanta gravedad ocurra pero necesitamos poner pausa a esas inquietudes o a esa curiosidad que nos surge y más bien evitar tipos de preguntas más comentarios de la cuenta sino realmente fortalecer esta escucha para evitar re-victimizar a la persona que nos está comentando la situación que se está desahogando que nos está pidiendo algún tipo de apoyo es importante también seguir ahí para esa persona esto las situaciones de violencia no implican solo acaba de pasar yo me sentí mal y ya se me pasó y vamos a otra cosa es algo que además posiblemente va a estar ocurriendo como les decía en el continuo de la vida de esa mujer y va a ser muy importante un acompañamiento entonces más seguido más continuo hacia esa persona sobre todo cuando hablamos de situaciones de violencia por ejemplo de pareja por ejemplo en el trabajo de alguna jefatura ¿verdad? donde hay una relación o una interacción constante de esa mujer con esa persona y que a lo mejor por diferentes situaciones que eso no lo vamos a tocar hoy tal vez mañana lo podemos retomar porque las mujeres se quedan ahí se tiende a decir ¿por qué continúa una situación de violencia? ¿por qué no dice hasta aquí? ¿por qué no toma una decisión? ¿verdad? y esto realmente es parte de todos estos mitos entonces seguir ahí constantemente es muy 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 importante ser parte también del empoderamiento de la persona pero aquí es muy importante sin dejarle toda la responsabilidad de esta persona la violencia contra las mujeres no es una responsabilidad de esa mujer de nuevo ni por su ropa ni por la actitud ni por qué se dejó ni ninguno de estos mitos que generamos pero es importante ser parte de este proceso de empoderamiento si la persona decide hacer una denuncia si la persona decide exponer la situación e inclusive si la persona decide no hacer nada de eso porque a lo mejor se encuentra un riesgo importante poder también ser parte de ese empoderamiento de que la persona tome la decisión que le haga estar más segura y que tenga pues ese apoyo de nuestra parte otro tema muy importante es poder brindar acompañamiento en los trámites y en los procesos cuando hay algún tipo de denuncia ¿por qué? porque esa mujer se va a ir a enfrentar a esa victimización secundaria que vimos va a ir a instituciones en las que aunque deberían estar sensibilizadas para este tema no lo están y necesita ese apoyo para ir a hablar de esto para un proceso creo que a nadie le gustan los trámites de ningún tipo imagínense hacer un trámite para una situación de esta naturaleza realmente necesitamos apoyo para hacerlo y en el caso en algunos casos es muy importante también establecer algún tipo de plan de emergencia con esa persona ¿qué pasa si la situación de violencia está muy crítica y necesito activar un plan necesito huir necesito renunciar necesito buscar apoyo cualesquiera que sean las soluciones según el tipo de violencia y el contexto en el que se está generando que podamos acompañar a esa mujer en ese plan de emergencia o inclusive podríamos decir plan de emergencia slash plan de acción ¿verdad? como tal vez no estando en una situación de alto riesgo puedo irme preparando para incidir dentro de lo que estén mis posibilidades en ese tema también es importante que tengamos la información sobre cómo se pueden abordar y a partir de qué espacios a partir de qué canales podemos colocar denuncias podemos solicitar apoyo ¿verdad? y aquí pueden tomar un screenshot o una fotografía de esta diapositiva porque realmente es importante que conozcamos cuáles son los diferentes canales con los cuales nos podríamos apoyar o podríamos apoyar a alguna mujer para atender para acompañar una situación de este tipo igualmente después podrán ver la grabación también es importante conocer tener conocimiento sobre las leyes que están alrededor que nos dicen qué sí es y qué no es un delito cómo yo puedo proceder ante este ante este caso en particular cómo me puedo defender a quién puedo acudir entonces es importante también que tengamos conocimiento de que existe este marco normativo que pueda acompañar las decisiones y el proceso de la persona que está atravesando una situación de este tipo otra herramienta que es fundamental tiene que ver con la visibilización y la visibilización puede ser desde estar el día de hoy en este espacio hasta compartir información compartir infográficos estadísticas comentarios posteos de otras personas que visibilicen la importancia de trabajar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y cuál es esa realidad que las mujeres vivimos en nuestro país ¿verdad? con los cuidados de no ser amarillistas con los cuidados de no revictimizar y demás que podamos visibilizar que existen este montón de formas de violencia y de manifestaciones de la violencia y que muchas de ellas se nos están pasando por desapercibidas otra herramienta muy importante que lo estamos haciendo además hoy día tiene que ver con capacitarnos no puedo actuar de la mejor manera ante una situación que desconozco y desconozco quiere decir desde entender qué sí es y qué no es violencia esto constituye o no constituye hasta lo que veíamos anteriormente qué canales tengo dónde se puede hacer una denuncia cómo le puedo asesorar qué puedo hacer yo entonces realmente hay muchos espacios desde lo público desde lo privado desde charlas desde talleres desde lectura realmente hay muchos insumos para poder informarnos y capacitarnos sobre este tema y es realmente muy importante si vamos a levantar la bandera de trabajar con este tema otra herramienta fundamental es la llamada sororidad no sé si las personas que están conectadas han escuchado esta palabra en algún momento pero tal vez han escuchado la palabra fraternidad que lo que refiere es a la hermandad entre hombres pero utilizamos comúnmente la palabra fraternidad la sororidad lo que refiere es a la hermandad pero entre mujeres únicamente y creo que no es casual que esta sea una palabra mucho menos famosa o mucho menos utilizada que la palabra fraternidad precisamente porque la manera que nos han educado para ser mujeres es mucho desde la competencia y menos desde aliarnos y acompañarnos en este caso el rol de nosotras como mujeres que experimentamos también en cuerpo propio las diferentes formas de violencia para acompañar a otras amigas hermanas compañeras de trabajo jefas vecinas personas que nos encontramos que no conocemos en un autobús por ejemplo y como le apoyamos para detener o para procesar una situación de acoso sexual callejero digamos que ocurra dentro de un autobús por ejemplo eso es activar la sororidad como nadie va a tener más conocimiento de nuevo en cuerpo propio que una mujer sobre lo que es experimentar la violencia no va a haber nadie más adecuado e indicado para acompañar a otras mujeres en este tipo de situaciones y también es importante poder generar en los diferentes espacios en los que nos encontremos programas de personas aliadas personas que a lo mejor no experimenten en carne propia algunas de las situaciones de violencia de todas las que vimos pero que están ahí sabiendo lo que implica la violencia contra las mujeres apoyando a esas otras mujeres apoyando procesos creando acompañando a personas a poner denuncias creando sensibilidad creando visibilización y en ese caso también hay un rol importante que pueden tener los hombres dentro de los programas de personas aliadas ¿verdad? porque por supuesto no podremos lograr igualdad no podremos lograr erradicación de la violencia si seguimos trabajando únicamente centradas en las personas víctimas también tenemos que contemplar cómo es el rol de los hombres en este papel desde la alianza también y desde la deconstrucción de sus propios roles y me gustaría tal vez que Fernando nos cuente brevemente sobre esto cuál es ese rol sí, sí Natalia yo creo que aquí lo más importante es que los hombres dejemos de asumir esto como algo personal o sea el problema cuando se habla de este tema es que los hombres dicen no, yo no ah, pero es que yo no ¿verdad? es que ¿por qué generalizan? no somos todos los hombres y en ese yo no y en ese poner un marco en Facebook donde dice yo las cuido ¿verdad? para salvarme yo como hombre y no quedar yo como el malo se nos olvida que esto que vos decías que tenemos que acompañar yo hice el ejercicio ahora y cuando teníamos conectada la mayor cantidad de personas los hombres conectados en este momento ni siquiera llegamos a una cuarta parte ¿verdad? o sea en estos temas se hablan y son las mujeres las que acuden en su mayoría a participar los hombres estamos ausentes cuando nosotros damos talleres de género cuando damos sensibilización de violencia todo esto son las mujeres las que en su mayoría participan porque los hombres dicen eso a mí ¿qué? eso no tiene que ver conmigo y esa es la primera actitud que tenemos que quitarnos la actitud que tenemos que decir es hay violencia hacia las mujeres en un número apabullantemente mayor somos los hombres quienes en su mayoría están ejerciendo esas situaciones de violencia entonces yo como hombre tengo que ser parte de la solución está bien no soy parte del problema perfecto maravilloso pero ¿qué estoy haciendo para ser parte de la solución? y ser parte de la solución es detener un chiste lo vamos a hablar de mañana pero detener un chiste porque el problema de la violencia es que nos vamos desensibilizando entonces mucha gente dice pero es un chiste no hace nada el problema es que primero va a ser un chiste después va a ser un grito después va a ser un golpe y cuando nos demos cuenta el hombre la mató y ¿qué es lo que dicen los vecinos? pero era tan bueno jamás nos imaginamos ¿verdad? que él iba a ser así entonces empezar a detener todas las formas de violencia hacia las mujeres desde lo más pequeño dejar de consumir esas violencias dejar de y cuando hablo de consumir es lo que decías vos ahora más atrás por ejemplo de la utilización de la imagen de la mujer para vender productos dejar de consumir esas violencias y sobre todo lo que yo siempre les digo a los hombres es no diga yo no no diga yo no ya sabemos que usted no ya sabemos que usted no con todo respeto muy lindo muy bien pero ¿qué está haciendo usted para no ser parte del problema y también ser parte de la solución? ¿qué le está diciendo usted a ese compa que por whatsapp le manda entre comillas un pack ¿verdad? usted lo abre se ríe o ese compa que hace la famosa broma de la esposa ¿verdad? o de la suegra que son esos chistes donde la culebra no sé qué y me río ¿verdad? entonces esa es violencia esas son manifestaciones de violencia que si yo como hombre las permito estoy dándole fuerza a otro hombre a que se burle de las mujeres y que de pronto vaya creciendo en su manifestación de violencia pero creo que dejémosla ahí también en el aire para que mañana nos acompañen y mañana vamos a profundizar mucho más esas pequeñas manifestaciones de violencia que muchas veces no creemos pero sí realmente lastiman y le hacen daño a muchas mujeres en nuestro país y en el mundo muchas gracias y la última herramienta pero no menos importante que ya la veníamos como anticipando tiene que ver con hacer un proceso de introspección que cada uno y cada una el día de hoy nos vayamos a preguntarnos en los diferentes espacios ahora principalmente virtuales pero bueno en los diferentes espacios en los que compartimos con otras personas sea virtual sea presencial por diferentes canales e inclusive cuando soy yo conmigo nada más analizando una situación como les decía viendo una noticia o que me contaron alguna situación y yo pues reflexionando un poco hacia adentro ¿cuáles son? ¿cuál es mi posicionamiento? ¿cuál es eso primero que se me viene a la mente con lo cual asocio esta situación? ¿es algo que se basa en un mito? ¿es algo donde estoy culpabilizando? ¿es algo donde podría revictimizar? ¿es algo donde no estoy zarandeando esos pensamientos o preguntándome ¿estaré en lo correcto? ¿estará haciendo esto de una forma o podrá ser una base para una potencial forma de violencia? ¿seré yo de esas personas que digo no, yo no pero hago algunas otras cosas más sutiles y esto de nuevo por supuesto los hombres como ya lo vemos estadísticamente son los principales perpetradores de diferentes formas de violencia pero también en algunas ocasiones nosotras como mujeres no asumimos este rol desde la sororidad y no acompañamos otras situaciones a veces hacemos estos comentarios también violentos donde desgradamos la propia imagen de nosotras como mujeres ¿verdad? donde revictimizamos entonces realmente este primer paso de preguntarnos ¿cuál es mi rol? ¿qué estoy haciendo? ¿y cómo puedo hacer algo diferente? es la primera estrategia si yo comparto una publicación pero no he empezado por preguntarme adentro hacia adentro ¿cuál es mi rol? ¿dónde estoy? realmente podría no estar haciendo la mejor herramienta y en tanto cada uno y cada una hagamos este proceso de introspección y veamos cuáles son los comportamientos las actitudes que debería modificar vamos a empezar a generar un importante movimiento también para que ojalá pronto aunque realmente lamentablemente la estadística no nos lo hace ver así podamos eliminar las diferentes formas de violencia y visibilizar las nuevas que están surgiendo últimamente que tengamos la conciencia que es un tema actual que es un tema del cual no hemos salido de que todas estas leyes tampoco lamentablemente han logrado que todas estas situaciones cambien entonces muy posiblemente el aporte que cada uno y cada una puede hacer podría ser una nueva solución más innovadora más integral también y que nos revisemos que revisemos todas esas cosas que tenemos ideas previas y demás alrededor de este tema y hagamos pues el compromiso en decirle no a la violencia contra las mujeres muchas gracias por acompañarnos creo que Ivania ahorita nos va a acompañar con el espacio de preguntas muchas gracias a Natalia y a Fernando de verdad que es un tema que como bien decía se habla de violencia y en realidad son violencias y como pudimos ver el tema es bastante amplio hay como bastante tela que cortar y bastantes datos que tener y que mañana también vamos a estarles compartiendo voy a proyectarles las preguntas que tenemos hasta el momento bien tenemos dos preguntas la primera nos preguntan ¿qué hacer cuando se va caminando en una calle solitaria y va una mujer adelante y uno como hombre nota que ella al percibir lo detrás se nota que la embargó un sentimiento de inseguridad por como camina o agarra su voz bueno creo que voy a tomar yo la atribución como hombre que gracias al compañero que hace la pregunta bueno qué importante lo que decía Natalia de la introspección verdad porque ya este compañero que hace la pregunta ya está haciendo ese ejercicio empático de decir qué feo y creo que a muchos hombres nos ha pasado verdad esa situación y darse cuenta de que una mujer en la calle le tiene miedo a uno a mí me ha pasado que yo quizás va una mujer en la calle y yo la vuelvo a ver y veo la cara que pone como disgusto como si yo fuera a decirle algo a gritarle algo porque probablemente ya está acostumbrada a que muchos hombres la ven y le gritan o le dicen le dicen cosas yo lo que lo que le diría compañero aparte de que no se deje de cuestionar que me parece muy valioso o sea siempre hagas esas preguntas siempre póngase en el lugar de ellas porque de verdad que ellas experimentan muchas cosas y nada más rápidamente por ejemplo yo en talleres para mujeres yo les he preguntado cuántas de ustedes alguna vez antes de salir a su casa se ven al espejo y se cuestionan si la ropa que están que están usando es adecuada o si les van a gritar cosas o si están enseñando mucho o si van a correr riesgo y pregunto eso en talleres de hombres y los hombres nunca se lo han preguntado y las mujeres prácticamente todas en algún momento de su vida se han cambiado de ropa incluso porque van a pasar por un lugar y no quieren salir con esa náhuatl o con ese escote entonces cuando los hombres hacemos ejercicio de empatía es muy valioso y ya la respuesta yo creo que es si usted ve que la mujer es así pare y deje de caminar usted y déle espacio para que ella no sienta que usted la va siguiendo ¿verdad? es lo más sencillo o si viene de frente y usted ve que se asusta cruce usted la acera o sea de alguna forma hágale saber con su lenguaje corporal no hablarle porque si usted le va a decir ¡ay no! tranquila ¿verdad? o sea pero con su lenguaje corporal hágale saber que usted no es una amenaza y más bien le sumo a eso y si más bien usted ve que es un hombre el que está haciendo la situación y que esa mujer está en riesgo sea usted aliado de esa mujer y acompáñala para que no corra ese riesgo ¿verdad? hemos escuchado casos de hombres que se hacen pasar por un hermano por un primo que llegan a la salud y han salvado literalmente la vida de mujeres por intervenir en un momento como este y evitar alguna situación de violencia en las calles yo también sumaría creo que eso por ejemplo es algo que a mí me haría sentir más cómoda ver que la persona camina más lento guarda una distancia también entendemos que no necesariamente hay todo el espacio físico en una acera por ejemplo para guardar esa distancia y demás entonces en el caso que eso no fuera posible guardar la distancia y demás o cruzar la calle o lo que sea pues también puedes poder tal vez llevar la mirada más o sea no fijar la mirada en esa persona de pronto se puede adelantar más bien a esa mujer para que vea no ya pasó era otra cosa lo que quería entonces esa también podría ser una estrategia entendemos que no siempre va a ser sencillo dar el espacio aunque ahora con el tema del distanciamiento físico podría de alguna manera esto hacerse perfecto muchas gracias la siguiente pregunta ¿cómo hacer para cambiarle el pensamiento a las mujeres mayores por ejemplo a las abuelas que tratan de justificar el machismo de los hombres ya que muchas veces tienen un pensamiento cerrado esa es la pregunta del millón la verdad es que muchas veces nos preocupa el relevo generacional ¿verdad? como por supuesto ahora tenemos mucho más acceso a la información la era digital nos permite conocer de primera mano muchísimos casos poner denuncias a través de una red social y demás y eso ha generado un nivel de sensibilidad diferente en tanto las mujeres como los hombres de digamos ciertas edades ¿verdad? de las que hay más conexión a internet ¿verdad? desde que también los programas académicos educativos de diferentes casas de enseñanza también empiezan a visibilizar este tema entonces tenemos por supuesto una sensibilidad diferente que la que de pronto nuestros padres abuelos y demás y abuelas pues han tenido en este caso es importante esto siempre es complicado porque debemos como balancear entre entender comprender que nuestras abuelas en este caso o abuelos fueron socializados y socializadas bajo una cultura machista que todavía por supuesto la tenemos pero mucho más fuerte con menos capacidad de tomar la palabra de levantar la mano de decir esto no está bien y demás por toda la estructura que les acompaña entonces creo que es mucho desde una posición desde el amor sobre todo si es por ejemplo una abuela nuestra a quien podemos intentar contarle como conciliando las resistencias verdad a lo mejor yo voy a estar muy molesta por algo que mi mamá o que mi abuela o que alguna persona cercana comentó de otra generación y lo peor que yo podría hacer es voy a decir esto muy cotidiano entrar con los tacos de frente y voy a pelear cómo se le ocurre eso no puede ser por eso es que estamos tan mal vea la estadística verdad cuando entramos a confrontar y esto no solo para una persona de una edad más avanzada sino cualquier persona cuando nuestra estrategia es la confrontación es muy difícil que obtengamos los resultados que esperamos por lo menos de que la persona se pregunte si pudiéramos tener algo de razón entonces es mucho desde esta escucha empática verdad podemos aplicar el escuchar cuáles son los argumentos que esta otra persona tiene y contarle también de una posición cálida también con la evidencia que sea necesaria y sobre todo también entendiendo y pudiendo comentar cuál es esa vivencia cuáles son esos dolores cuáles porque cuando vemos las consecuencias que realmente vivimos las mujeres es mucho más fácil acercarnos al tema y es mucho más fácil comprender el tema entonces no confrontar y acompañar el proceso y también bajar un poco las expectativas a lo mejor una conversación de nosotros con esa persona de 10 minutos no va a poder transformar toda la historia de vida y los años de aprendizaje que esa persona tiene entonces también saber que no siempre vamos a poder ganarlas todas pero sí que mantengamos esta actitud constante de buscar sensibilizar y visibilizar bien muchas gracias nos comentan definitivamente se requiere un cambio estructural desde los hogares hombres y mujeres debemos desaprender la estructura patriarcal y la violencia de género es un tema trascendental pero no es tan llamativo para la población y nos preguntan cómo podemos romper las estructuras tan arraigadas y hacer que la gente se interese por el tema les cuento lo que yo opino y a lo mejor Fernando también podría ampliar yo creo que es muy importante que usemos piezas claves para la transformación no solo en el tema de violencia contra las mujeres sino en general con todos los temas que queremos transformar por ejemplo como desde Humeran les contábamos trabajamos mucho con organizaciones y con empresas hemos visto lo importante que es que la empresa que es donde yo bueno ahora igualmente paso de manera virtual un poco diferente pero donde yo paso hasta la mitad de mi tiempo un tercio de mi tiempo pensando que lo que dura durmiendo otras horas de transición y mi tiempo de trabajo un tercio de mi día yo lo paso en una empresa y si esa empresa toma como bandera el tema de la igualdad de género si esta empresa toma como bandera la erradicación de violencia contra las mujeres y sensibilizar al respecto es más fácil que vayamos moviendo todas estas estructuras porque entonces yo como persona colaboradora estoy en un espacio donde voy a estar expuesta constantemente a este tema donde me van a sensibilizar donde voy a escuchar otras perspectivas donde voy a acceder tal vez a información que no iba a acceder desde mi casa o que no iba a acceder en otro espacio digamos más recreativo entonces yo creo que una de las grandes estrategias es que hayan esas personas o esos espacios aliados importantes que tengan una incidencia real en bastantes personas para poder mover todo esto y que esos espacios también y esas organizaciones por ejemplo sean consecuentes porque si yo como organización el 25 de noviembre hago todo un despliegue para hablar de la no violencia contra las mujeres pero en mi organización hay casos de acoso sexual y eso nadie lo habla y hay impunidad al respecto al no ser consecuente no voy a lograr ese cambio estructural entonces básicamente es ir sumando cada vez más partes y trabajar mucho en estos sesgos en estos mitos y demás que tenemos propiamente las personas de cómo son los hombres cómo son las mujeres y qué le atribuimos a cada uno y cada una Muy bien y por último nos consultan ¿por qué muchas mujeres reproducen esa violencia hacia las mismas mujeres? sean chistes jefaturas madres hermanas amigas entre otras Bueno como mujer también me voy a permitir esa otra como yo les decía al inicio el contexto social llámese patriarcado llámese machismo llámese todos los nombres que tiene y que definitivamente lo son es algo que no solo afecta a los hombres lo que nos educan a través de la escuela el colegio la universidad la televisión los cuentos las canciones la literatura porque todo eso nos enseña sobre lo que son los hombres y lo que son las mujeres nos lo enseñan por igual tanto a hombres como a mujeres entonces no estamos exentas como mujeres de este proceso educativo de este proceso de socialización y como les decía hace un rato también particularmente las mujeres nos enseñan a la competencia nos enseñan a ver quién es la más bonita cuál se arregla mejor cuál tiene más oportunidad de cortejo con alguien más cuál va a ser la que es mejor mamá cuál es la que es realmente el proceso de socialización que nos brindan a las mujeres es bien complejo y desarraigar todo eso de tantos años de historia que tenemos las mujeres es también complicado así como lo es para los hombres por eso es importante también que así como visibilizamos que los porcentajes de perpetradores son mayormente hombres pero también visibilicemos que las mujeres entre nosotras mismas también muchas veces propiciamos diferentes formas de violencia mantenemos ciertas formas de violencia y en muchas ocasiones no vivimos desde esta sororidad que es una de las herramientas más claves para la erradicación de las diferentes formas de violencia entonces es importante que trabajemos que trabajemos tanto hombres como mujeres en romper todos estos mitos todas estas barreras y solo así es que podremos alcanzar sociedades espacios organizaciones familias personas más inclusivas y mayor respeto a los derechos humanos y erradicar estas formas de violencia de las que hablamos el día de hoy Muy bien muchas gracias muchas gracias a Natalia y a Fernando les contamos que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy y de antemano agradecemos todos sus aportes la universidad reconoce su tiempo de dedicación y le confiere el siguiente certificado tanto a Natalia como a Fernando que nos acompañaron esta noche por su participación como charlistas en la actividad virtual digamos no a la violencia contra las mujeres promovido por el proyecto Nosotras otorgado en San José a los 23 días del mes de noviembre del 2020 llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor nuestro fundador Miguel Ángel Castro Caras por supuesto para Fernando y para Natalia de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos por el aporte que nos han brindado y bueno mañana también nos van a estar acompañando mañana vamos a estar como ya nos adelantaron Feri y Natalia en la charla la violencia invisible como la puedo identificar están totalmente invitados todos y todas y igualmente les invitamos a participar en todas las actividades que vamos a tener durante la semana les esperamos para todos y ustedes buenas noches y hasta mañana muchas gracias a todos y todas buenas noches muchas gracias por habernos acompañado un saludo un saludo un saludo Gracias.